Bueno Fernando, ¿qué sensación os váis de aquí? Bueno, al final ahora creo que positiva, creo que en la primera parte hemos empezado bien, quizás luego los últimos 20 minutos hemos desinflado un poco y creo que la segunda jugada a ellos se les ha dañado todas, pero bueno, creo que el equipo después del descanso nos hemos recompuesto y hemos dado una mejor versión y bueno, al final pretemporada es ir cogiendo poco a poco sensaciones buenas. ¿Es lo que menos y lo que más te ha gustado del equipo, no solo hoy sino estas tres semanas que lleváis a trabajo? Bueno, yo creo que el espíritu del equipo es parecido a lo que nos pedían el año pasado y eso los que estamos aquí pues lo intentamos inculcar, pero bueno, yo creo que ahora tampoco puedes sacar muchas conclusiones porque hasta que físicamente no estás bien, con mucho que tu cabeza quieras y tus piernas no van, pues no se ve a lo mejor la intensidad que todos queremos ni la agilidad en el juego que todos queremos, pero yo creo que eso poco a poco va a llegar. ¿Cuánto dirías más o menos que está el equipo ahora en el trabajo de pretemporada de cara a ese inicio contra el Leganés? Bueno, no lo sé, lo que está claro es que al 100% todavía no nos queda un poco, pero bueno, esto es pretemporada, todavía tenemos muchos partidos por delante, nos quedan semanas duras de trabajo para ir afinando, para ir consiguiendo lo que el míster quiere de nosotros y yo creo que llegaremos seguramente al 100% en el primer partido de la Liga. El portero siempre decimos que desde atrás lo ve todo con más claridad, ¿qué es lo que crees que le ha faltado hoy al equipo? Quizás un poquito más de velocidad, el movimiento de balón, ¿cómo lo has visto? Bueno, quizás la primera parte, sí, es lo que te digo, creo que nos falta un poquito de dar más agilidad al juego, todo, más movilidad, pero creo que al final es lógico, creo que si lo que te digo, si las piernas todavía no te van rápido, por mucho que tu cabeza quiera, el cuerpo no te deja, pero bueno, creo que la idea es buena, más o menos los conceptos los estamos cogiendo, lo que nos pide el míster y lo importante es irte con buenas sensaciones. ¿Para los porteros el esquema, el trabajo del míster hoy día cambia mucho sobre lo que nos pedía Palladino? Bueno, cada entrenador tiene su estilo, está claro que el míster es partidario también de intentar jugar atrás, pero sabiendo que sin asumir tampoco demasiado riesgo y bueno, va en función también de las características de los jugadores que tengamos. ¿Qué tal con Antonio, si hubiera los primeros días? Bien, 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 el chico con más gente viene a sumar, a ayudar, la competencia siempre en la portería es buena y hace que todos nos esforcemos más y luego decide al míster. Te vas a aceptar con tensión en todo momento. Bueno, yo siempre lo digo, creo que la competencia es buena y el que viene que venga a sumar y ayudar y al final de nosotros lo único que depende es trabajar, dar el máximo entrenamiento y luego las decisiones del míster. Gracias, portero. A ti. Gracias. Gracias.